Sí, ayer llegamos sobre las seis de la tarde. ¿Cuántas personas? Cuatro personas. ¿Provenientes de dónde? De Tapachula. ¿Tú te desempeñabas como doctor? Platícanos. Sí, yo era médico en Cuba. Trabajaba y me hice ginecólogo tetra. Y después salí de misión y ahí tuve la decisión de, como era la única oportunidad, porque el cubano no sale siempre. El cubano para salir son escasos los casos que salen, porque no tienen libre visado. Tú no puedes salir para el país que usted desee. Y tomé la decisión de que apenas llegué a la misión de CERTE la abandoné. Por eso yo no puedo virar a mí más a mi país. Tengo tres niños chiquitos y una esposa que se quedaron atrás. Y uno hace esto por la familia, porque dicen que uno no tiene la familia para dejarla atrás. Pero no ha tocado una decisión difícil. Como digo yo, bailar como a la más fea de la fiesta. Pero yo aquí en México no tengo intención de quedarme. Yo voy a llegar hasta el final. Si ellos no me dan asilo político, me deporten ellos. ¿Ves? Yo aquí no pienso quedarme. Es decir que me toca empezar desde cero y con 30 años empiezo desde cero. Tengo 30 años prácticamente, pero estoy junto a mi familia.